¿Más grande que Chávez? Canelo Álvarez revela si se cree el mejor boxeador mexicano de la historia. Julio César Chávez y Canelo Álvarez tienen un lugar en los libros de historia, pero sus carreras siempre son comparadas. Julio César Chávez y Saúl Canelo Álvarez son dos de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, las comparaciones entre sus carreras siempre sobran. En esta ocasión, el monarca de los supermedianos rompió el silencio para revelar si se cree más grande que el gran campeón mexicano, quien marcó un partiaguas en el pugilismo. El César del boxeo se convirtió en el ídolo mexicano durante las décadas de los 80 y 90, su récord de 90 peleas invicto luce como una cifra imposible de superar. Julio César Chávez también tuvo un estilo que enamoró a los aficionados. Del otro lado, Canelo Álvarez lleva una década considerado como la cara del pugilismo e incluso llegó a ser el mejor libra por libra. Canelo Álvarez no se ve como el mejor boxeador mexicano de la historia. Canelo Álvarez se descartó como el mejor boxeador mexicano de la historia durante una entrevista con Univision Fresno. El tapatío no mencionó a Julio César Chávez, pero dejó claro hay una larga lista de peleadores tricolores en la cima. A lo largo de los años ha habido históricos como Púas Olivares, el César del boxeo, Juan Manuel Márquez, entre otros. De la historia de México, obviamente es hablar de muchos peleadores. Yo creo que no me considero el mejor de la historia de México. Para la mayoría de los aficionados Julio César Chávez es el boxeador más grande surgido de México. La leyenda ganó 107 peleas, múltiples títulos y nunca huyó de los desafíos. Se le considera al lado de Hugo Sánchez y Fernando Valenzuela como los tres deportistas que marcaron un partiaguas en sus respectivos deportes. Si bien algunas leyendas como Manos de Piedra Duran afirman que Canelo Álvarez ya superó en cuanto a logros a Julio César Chávez, el tapatío no se metió en la polémica, y se descartó como el boxeador mexicano más grande de la historia. El tapatío hace a un lado ese tema para enfocarse en su carrera. ¡Gracias!